Los sueños sin la libertad, ¿a dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar, de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido a orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos que nunca volvieron, aquellos que nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Quisiera contarte mi historia, y no sé por dónde empezar, y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar, mi cuerpo no me lo han herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido, que vino conmigo, y ya no se va, pero hay en mi alma un amigo, que murió conmigo, a orillas del mar, hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, aquellos que nunca se fueron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca se fueron, Amén